Amigos, ha llegado el momento de echarnos unas risas con Vaquero. Qué guapas. Siempre que digo que una famosa es guapa, mi mujer dice tendrías que verla levantarse de la cama sin maquillar. Digo, Dios te oiga. Hacerme un hueco en la cárcel porque voy para allá. Mi vecina ha llamado a la policía porque mi perra ladra por las noches. Mi mujer que es pesimista dice, vamos a tener que sacrificarla. Digo, tranquilízate, ¿cómo vamos a matar a la vecina porque la trae la pena? Llamaron a la puerta a dos tíos, trajeados. Policía secreta, digo, ya no. Me lo había dicho. Y lo voy a contar hasta por la tele. Los dos señores altos, para la gente de mi barrio, los dos señores altos que están todo el día en el bar de Guille, que llevan gafas de sopa por la noche para pasar desapercibidos, son secretas, pásalo. Total. Al loro la pregunta, ¿verdad? Al loro la pregunta que me hace el policía, ¿eh? El lumbreras dice, ¿su perra ladrá? Digo, sí, mi gato Maulla, somos una familia muy tradicional. Dice, entienda que si la perra ladrase a las nueve o a las diez de la noche no pasaría nada, pero a partir de las once no puede ladrar. Digo, sí, sí, ya, tres relojes la he comprado, pero no se apaña el animal. Se conoce que con la pezuña no puede dar a la luz y no ve que es de noche. Además, ya se me hincharon, digo, la perra no ladra por la noche, la que ladra es mi suegra. Si se la tiene que llevar, que sea rápido, por favor. Estoy contento con esta vecina porque los anteriores vecinos no nos denunciaban y les hicimos la vida imposible hasta que se fueron, porque si entran ladrones y la perra ladra, nos roban igual. Pero si entran ladrones, la perra ladra y la vecina llama a la policía... Lo único, lo único que se van a llevar es a mi suegra. Por cierto, Magui, Berta, yo he estado en la cárcel ya, pero actuando, ¿eh?, actuando. ¿Sabéis lo que di que me quedé flipado? Un chino, un chino, digo, si son buena gente. Luego me acojoné, digo, ¿a que viene a comprar el local? ¿Vale? Y no, pensé bien de él porque los tíos somos optimistas. Como el chiste ese que dice, mi novia dice que soy muy optimista. Bueno, todavía no es mi novia. Vale, y como somos optimistas, os voy a contar lo que me pasó en Valencia el sábado, os juro que no he cambiado una letra. Iba yo con mi colega, Julito Vecino, y los tíos somos tan optimistas que pensamos que oliendo alcohol a las 4 de la mañana borrachos, a lo mejor nos ligamos a la recepcionista del hotel. Ligamos a la recepción y dice, Julito, quieto que se me arregla la noche. Fue para allá, se apoyó en la recepción como en la barra del bar, sabes que así de medio lado, pero me dio mal y se quedó lejos. ¿Vale? Y como es chulo, pues no corrigió, lo intentó desde ahí. ¿Vale? Y esto pasó así, dice la recepcionista. Buenas, dice Julito. Buenas estás tú. Amelia. Y dice la chica, no, Amelia es el hotel. El hotel, el nombre es el hotel. Buenas, 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 buenas.